Hola, ¿qué tal? Yo soy Katy y hoy te traigo este hermoso proyecto. Es un llavero de hamburguesa, tiene doble carne, queso extra, se ve súper linda y es bastante fácil de hacer. Antes de empezar con el tutorial de hoy, me gustaría invitarte a suscribirte y así no te pierdas los próximos tutoriales. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, muchas gracias y bienvenidos. Estaré utilizando este hilo. Estos de acá se llaman sinfonía. Son de algodón 100% mercerizado y su grosor es de 2 milímetros. Este verde de aquí es de otra marca. Como es súper delgado, lo voy a estar tejiendo en 3 hebras. Estaré utilizando esta aguja de 2.5 milímetros. Una tijera, una aguja lanera, un poco de relleno sintético. Necesitaremos un marcador de puntos, hilo y aguja de coser. Este material que se conoce como camba es de plástico. También pueden utilizar otro tipo de plástico para colocar en el interior del pan de la hamburguesa. Y por último, un arito de llavero. Empezaremos con el pan de la parte superior. Y vamos a hacer un anillo mágico envolviendo estos dos dedos y cruzando los hilos de esta manera. Introducimos la aguja, sacamos hilo y subimos una cadena. Retiramos el anillo de los dedos y continuamos con 6 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos de este hilo para cerrar el anillo central. Y vamos a empezar la vuelta número 2. Para ello vamos a introducir la aguja en el primer punto bajo que hicimos. Sacamos hilo y hacemos un punto bajo. En ese mismo punto vamos a introducir la aguja, sacamos y hacemos otro punto bajo. Ok, en este primer punto de aquí vamos a colocar un marcador. Ya por aquí yo lo he colocado. Así que vamos a continuar en el siguiente punto tejiendo un aumento. Un aumento serían dos puntos bajos en un solo punto y ahí está listo. Esto lo vamos a repetir 6 veces. Ya llevamos 2 así que nos faltan 4. Ya por aquí he finalizado la vuelta número 2. En total tenemos 12 puntos disponibles. Vamos a retirar el marcador para empezar la vuelta número 3. Y para esta vuelta vamos a hacer un punto bajo. Colocamos el marcador antes de avanzar. Y en el siguiente punto vamos a estar haciendo un aumento. Así que vamos a introducir, sacamos, hacemos punto bajo, nos vamos a ese mismo punto y hacemos otro punto bajo. Ya hemos hecho el aumento. Continuamos con un punto bajo. Y luego un aumento. Esta será la secuencia a repetir en esta tercera vuelta. Finalizada la vuelta número 3, deberán tener 18 puntos disponibles. Vamos a tejer la vuelta número 4. Para ello pues he retirado el marcador. Introducimos en ese punto, sacamos y hacemos un punto bajo. Colocamos el marcador en ese punto. Y continuamos con un punto bajo. Cuando ya estén listos los 2 puntos bajos, hacemos un aumento. O sea, 2 puntos en un solo punto. Ya por aquí está listo. Continuamos con 2 puntos independientes. Y luego un aumento. Y esto lo vamos a estar repitiendo hasta finalizar la vuelta. Ya he finalizado la vuelta número 4. En esta vuelta deben tener 24 puntos disponibles. Vamos a hacer la número 5. Introducimos la aguja, sacamos, hacemos un punto bajo. Colocamos el marcador en ese punto. Continuamos con 2 puntos bajos más. 1 y 2. Ya con los puntos bajos listos. Vamos a seguir con un aumento. Y como podrán ver, esta será pues la secuencia de esta quinta vuelta. 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento. Y así pues hasta llegar al último punto. Finalizada la vuelta número 5. Deberán tener 30 puntos disponibles. A partir de esta vuelta ya no vamos a estar haciendo aumentos. Sino que vamos a estar haciendo la parte que va aquí lateral y la parte de abajo. Y también les adelanto que estas 5 vueltas las van a estar repitiendo en color rojo, en color chocolate y color verde caña. Y más tarde les voy a mostrar como me quedaron los míos y como lo van a cerrar. Dicho esto, vamos a continuar con el pan de la parte superior. Para esta vuelta, como les comenté hace un rato, no vamos a estar haciendo aumentos. Ya yo hice el primer punto bajo y voy a estar tejiendo punto bajo en cada punto disponible. Por aquí pues ya llevo 5 puntos y miren que no hice ningún aumento. Voy a continuar así hasta llegar acá. Ya por aquí he finalizado esta vuelta. Voy a retirar el marcador para empezar una nueva vuelta. Y esta ya sería la número 7. Voy a repetir lo mismo que hice en la vuelta anterior. Tejer punto bajo en cada punto disponible. Recuerden colocar su marcador en el primer punto que hicieron. Y continúen así hasta llegar al último punto. Ya he finalizado la vuelta número 7. Voy a retirar mi marcador. A partir de esta vuelta, voy a empezar a cerrar esta parte de aquí. En esta vuelta no vamos a estar trabajando introduciendo la aguja de esta manera. Sino que vamos a introducirla dentro del punto dejando esta hebra libre. Les va a quedar así. Entonces colocamos marcador. Y continuamos en el siguiente punto. Introducimos, sacamos, cerramos. Miren. Entonces ya por aquí tengo 3 puntos bajos. En los 2 siguientes puntos vamos a estar haciendo una disminución. Así que introducimos la aguja en un punto. Luego en el otro punto sacamos hilo a través de esos 2 puntos y luego cerramos. Ya hicimos la primera disminución. Continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y ahora sí vamos a repetir la disminución. Introducimos en un punto la aguja. Introducimos en el siguiente. Sacamos hilo a través de esos 2 anillos. Y ahora sí cerramos. Y esto lo vamos a estar repitiendo en toda esta vuelta. En total deben hacer 6 disminuciones. Ya por aquí he finalizado esta vuelta. En total tengo 24 puntos disponibles. Voy a buscar un poco de relleno sintético y lo voy a colocar dentro de mi proyecto. La cantidad pues va a variar según ustedes. La cantidad que ustedes quieran. Necesitaremos un pedacito de plástico. O de este material que se llama camba. Yo he cortado un cuadrito. De 9 cuadritos por 9 cuadritos. Y le he cortado las puntitas. Voy a introducir esto aquí adentro. Con mucho cuidado. Listo por aquí. Entonces voy a continuar trabajando. Retiramos el marcador. Y para esta vuelta. En vez de tejer 3 puntos bajos. Y luego disminución. Van a tejer 2 puntos bajos. Disminución. Otra cosa es que ya no van a trabajar introduciendo la aguja dentro del punto. Esta vez la aguja si la van a introducir por el punto completo. Entonces vamos a hacer 1 punto, 2 puntos y luego la disminución. Recuerden siempre colocar su marcador. Y bueno, seguimos con la disminución. Introducimos la aguja esta vez por la parte delantera del punto. La parte trasera la dejamos libre. Luego nos vamos al siguiente punto. Por la parte delantera sacamos hilo. Y hacemos 1 punto bajo. Continuamos en el siguiente punto. Con 1 punto bajo. Hacemos otro en el siguiente. Queda un total de 2. Y luego la disminución. Introducimos. En los 2 puntos que siguen. En la parte delantera recuerden. Sacan hilo y cierran. Y esto lo vamos a estar repitiendo en toda esta vuelta. He finalizado la vuelta número 9. Vamos a continuar con la número 10. Para ello vamos a retirar el marcador. Y en ese punto vamos a hacer 1 punto bajo. Sacamos hilo. Este hilo lo tenemos que tener bien ajustado. Para cerrar siempre este punto de aquí. Cerramos. Ajustamos. Recuerden ajusten. Y seguimos con una disminución. Para hacer la disminución. Vamos a estar introduciendo la aguja por la parte delantera. De los 2 puntos que siguen. Sacamos hilo. Y hacemos 1 punto bajo. Para esta vuelta vamos a estar haciendo 1 punto bajo. 1 disminución. 1 punto bajo. 1 disminución. Hasta llegar al marcador. Que va por aquí. Ya finalizada la vuelta número 10. Vamos a empezar la número 11. Retiramos el marcador. Y para esta vuelta vamos a estar haciendo 6 disminuciones. Así que introducimos la aguja en el siguiente punto. Luego en el que sigue. Sacamos hilo. Y hacemos punto bajo. Nos vamos a los 2 siguientes puntos. Introducimos la aguja. En el primer punto. En el segundo. Sacamos hilo. Y cerramos. Y esto pues lo vamos a estar repitiendo. Hasta llegar al final. Ya he finalizado esta vuelta. Esta fue la última vuelta. Vamos a cortar el hilo. Tiramos del anillo. Retiramos el marcador. Colocamos el hilo en la aguja. Y vamos a estar pasando la aguja. Por cada uno de los puntos. Pero solo por la hebra de afuera. Una vez lo hayan pasado por todos los puntos. Van a tirar de ese hilo. Para cerrar el centro. Miren ya yo lo he cerrado. Entonces esta aguja la vamos a pasar. A través de las puntadas. Yo la voy a pasar por aquí. Y una vez hecho esto. Van a cortar el excedente. Ahora vamos a hacer la parte de abajo del pan. Aquí yo he llegado a la vuelta número 5. Como les comentaba hace un rato. Y también tengo por aquí. Un pedacito de camba. Para colocarlo dentro de esta pieza. Vamos a empezar la vuelta número 6. Y para ello nos vamos a introducir la aguja. Dentro del punto completo. Sino que vamos a introducir la aguja. Por dentro del punto. Hacemos punto bajo. Y continuamos en el siguiente punto. Introduciendo la aguja dentro del punto. Esto pues lo vamos a estar repitiendo. En toda esta vuelta. Recuerden colocar el marcador. En el primer punto que hicieron. Ya por aquí he llegado al final. Para la vuelta número 7. Vamos a estar igual trabajando. Introduciendo la aguja dentro. Del punto. Aquí llevamos 1. Y vamos a colocar el marcador. Luego nos vamos al siguiente punto. Hacemos un punto bajo. Y repetimos nuevamente. En total hemos tejido 3. Ahora vamos a continuar con una disminución. Así que introducimos la aguja en el siguiente punto. Luego en el que está después. Sacamos hilo. Y cerramos. Ya está lista. Nuestra primera disminución. Continuaremos con 3 puntos bajos. 1. 2 3 Y luego una disminución. Esta secuencia la vamos a estar repitiendo. Durante toda esta vuelta. En total debemos tejer 6 disminuciones. Finalizada esta vuelta. Vamos a estar introduciendo. Un cuadrito de estos. Que ya habíamos visto. En la parte superior. Recuerden que deben cortar un cuadrito de 9. Por 9 cuadritos. O sea. 1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 cuadritos. 9 hacia acá. 9 hacia arriba. Y cortan las puntitas. Introducimos esto dentro de nuestro pan. No vamos a colocar relleno. Simplemente. Vamos a colocar el plástico. Y vamos a continuar con la siguiente vuelta. Retiramos el marcador. Para esta vuelta ya no vamos a estar trabajando. Introduciendo la aguja dentro del punto. Sino que vamos a introducirla. Por el punto completo. Sacamos hilo. Hacemos un punto bajo. Hacemos otro punto bajo en el siguiente punto. Y luego disminución. Esta vez pues. Igual que el pan de la parte superior. Vamos a estar introduciendo la aguja. Por delante del punto. Y del que sigue. Sacamos hilo. Y cerramos. Y cerramos. Para esta vuelta pues vamos a estar haciendo dos puntos bajos. Una disminución. Dos puntos bajos. Y así hasta cerrar la vuelta. Ya por aquí he finalizado la vuelta. Y vamos a estar repitiendo lo mismo que hicimos acá con la parte superior. Aquí en esta vuelta nosotros hicimos dos puntos bajos. Disminución. En la siguiente vamos a hacer una disminución, un punto bajo. Una disminución, un punto bajo. En la que sigue vamos a hacer seis disminuciones. Y pues esa sería la última vuelta ya para entonces cerrar como lo hicimos aquí. Y bueno ya por aquí tengo la parte de abajo de nuestra hamburguesa. Continuamos con el tomatito. Aquí yo he tejido una, dos, tres, cuatro y cinco vueltas. En total tengo 30 puntos disponibles. Esto pues ya lo vimos con la parte superior del pan. Entonces vamos a cortar el hilo para hacer un cierre perfecto. Tiramos del anillito. Y este cierre perfecto lo podemos hacer tanto con esta aguja como con una aguja lanera. Yo voy a hacerlo con esta aguja. Me voy a saltar este punto que está después del último. Voy a introducir la aguja de atrás hacia adelante. Tomo la hebra y la paso por allí. Luego voy a introducir la aguja en el último punto que hice. Introduzco de atrás hacia el centro del punto. Tomo la hebra y la paso por allí. Tiramos un poco de este hilo para igualar el tamaño de los puntos. Y esta hebra pues la voy a estar escondiendo con una aguja lanera en la parte de atrás de esta pieza. De esta pieza vamos a hacer otra que sería la carne de nuestra hamburguesa. Y vamos a tejer una más en color verde caña para hacerle la lechuga. Ya por aquí pues yo hice hasta la quinta vuelta. Tengo 30 puntos disponibles. Subimos dos cadenas. Tomamos lazada. Y en el siguiente punto vamos a estar teniendo tres medios puntos altos. Para ello pues vamos a sacar hilo. Tomamos hilo nuevamente y lo pasamos por los tres anillitos. Tomamos lazada. Introducimos. Y pasamos por los tres anillitos. Una vez más. Tomamos lazada. Sacamos. Tomamos hilo y lo pasamos por los tres anillitos. Esto lo vamos a estar repitiendo en cada uno de los puntos. Ya por aquí he llegado al final de esta vuelta. Voy a hacer un punto deslizado arriba del medio punto alto que hicimos. Paso este anillito para la parte de atrás. Hago una cadena. Corto el hilo. Tiro del anillito. Y estos hilos los voy a esconder a través de los puntos. Continuamos con el queso. Y hacemos un nudo deslizado. Colocando la parte corta del hilo sobre la que va hacia el ovillo. Introducimos la aguja desde abajo. Tomamos hilo. Y a continuación vamos a estar tejiendo nueve cadenas. Una vez las tengan listas vamos a contar una, dos, introducimos la aguja, sacamos, hacemos punto bajo. Siguiente punto. Introducimos la aguja, sacamos y cerramos. Vamos a estar tejiendo un punto bajo en cada punto disponible. Continuamos con la siguiente vuelta. Subimos una cadena. Giramos nuestro tejido. Y vamos a estar introduciendo la aguja en este punto de aquí. Sacamos y hacemos un punto bajo. Continuamos con puntos bajos en cada punto disponible hasta llegar al final. Subimos una cadena. Giramos. Y repetimos lo mismo. Como introducimos la aguja por aquí. Sacamos y hacemos punto bajo. Esto lo vamos a estar repitiendo durante siete vueltas. Ya por aquí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete vueltas. Entonces vamos a hacerle un borde para ahí vamos a subir una cadena. Y vamos a estar tejiendo punto bajo en cada una de las vueltas. Aquí llevo uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ok. En los extremos vamos a estar haciendo un punto bajo, una cadena, un punto bajo. Y continúo tejiendo puntos bajos por aquí, aquí, punto bajo, cadena, punto bajo. Puntos bajos, punto bajo, cadena, punto bajo y puntos bajos hasta llegar al final. Ya he llegado al final, vamos a cortar el hilo. Ya lo corté, tiramos del anillito y vamos a estar haciendo el cierre perfecto que estuvimos haciendo con el tomate. Y ya solo nos queda esconder el hilo. Y antes de empezar a armar, voy a hacerle unas puntaditas alrededor del pan de la parte superior para que parezca a home holly. Estas las puedes hacer de color blanco, cremita, negras. También hay negras, así que eso ya queda a tu criterio e imaginación. La cantidad, pues, también es a su gusto. Una vez lo hayan hecho, van a hacer un nudito en la parte de atrás. Esta es la ventaja de haber, pues, usado este material que tiene cuadritos. Cortan el excedente y listo. Ok, al final deben tener, pues, sus piezas listas. Por aquí yo tengo dos carnes, tomate, pan de abajo, pan de arriba, queso y lechuga. Vamos a buscar primero el pan de abajo. Esta es la parte por donde empezamos. Giramos esta pieza de esta manera y vamos a colocar la lechuga. Yo por aquí tengo hilo y aguja de coser. Y simplemente voy a estar haciendo puntaditas alrededor de estas dos piezas para unirlas. Esto también lo pueden pegar con algún silicón caliente o silicón frío de su preferencia. Apto para este tipo de material. Luego de que unen estas dos piezas, van a colocarle las dos carnes. Continúan con el queso, el tomate y la parte superior de la hamburguesa. Este orden también puede variar según como ustedes lo quieran colocar. Lo van a estar cosiendo de una por una. Esta primero, después esta y así. Yo voy a ir adelantando este paso y les muestro cómo me queda. Ya por aquí solo me falta colocarle la parte superior a mi hamburguesa. Y lo que voy a hacer es pasar la aguja por la parte superior, por la parte de abajo. Luego por la parte superior, por la parte de abajo. Y así en todo alrededor. Miren que yo no estoy pasando por aquí por el borde, sino un poquito hacia adentro. De igual forma en la parte roja que es el tomate. Ya por aquí he terminado mi hamburguesa. Miren que bonita se ve. Los colores se ven muy bonitos. Así que anímate y haz la tuya. Una vez más, gracias por estar aquí. Gracias por tu visita. Y espero verlos en el próximo video. Chau chau.